Seguimos con la planificación para sacar las actividades y contenidos, destrezas del currículo priorizado que es el siguiente de acuerdo a los niveles, en este caso nivel medio, sexto grado Fue las 9 primeras semanas, un repaso, luego tuvimos 6 semanas más para terminar el primer trimestre y el segundo trimestre son, 9 más 6 son 15 semanas para el primer trimestre luego tenemos 13 semanas para el segundo trimestre, 15 más 13 son 28 semanas nuevamente las ejes transversales los objetivos que se va a desarrollar en esas 13 semanas realmente es uno las actividades, la destreza con las actividades y los indicadores deben guardar relación si yo aquí observo, dice aplicar la técnica, que pasaría si en el ciclo reproductivo de los vertebrados es algo, una técnica del docente que pasaría si no tuvieran huesos se los pone a motivar a la creación del estudiante a pensar y solo tendría cartílagos que no harían la actividad es estamos con el DUA, diseño universal de aprendizaje que es esto que se relaciona con las otras materias si se trata de las materias básicas, matemáticas lenguajes, sociales cual el docente tiene que en la clase relacionar los temas cuadro cooperativo de la reproducción sexual y asexual de las plantas son actividades también podemos trabajar con la aula invertida un día antes o un fin de semana antes enviamos un video a observar de una clase y el día de la clase tenemos un cuestionario de preguntas y el estudiante forman dos grupos para que conteste aula invertida es una otra metodología los ecosistemas que igual se relaciona indagar las diversas fuentes describir las causas y consecuencias potenciales de la extinción de las especies en determinados ecosistemas y proporciona medidas de protección en la biodiversidad amenazada aquí está aquí está le va a un cuadro cooperativo entre relaciones intraspecíficas e interespecíficas de algunos seres vivos ahí está hablando de las especies en el ecosistema igualmente debe guardar relación en este indicador de evaluación examina la dinámica de los ecosistemas en función de sus características luego tenemos el proyecto interdisciplinario en nuestro caso es practicando las tres R estamos haciendo objetos con material reciclaje y en ciencias naturales que es lo que van a hacer cómo es la relación conseguir materiales reutilizables seguir las intrusiones para obtener el producto deseado medir el tamaño calcular los costos de producción bueno esto ya es matemática calcular el gasto de material esto ya es matemática para las personas con necesidad educativa específica ahora tenemos igualmente el lenguaje igualmente está a las 13 y aquí está ya es uno solo ya es objetivo igualmente con las actividades realizar una exposición utilizando Powerpoint tema al día de la bandera en caso de se lo puede enviar que lo envía al correo electrónico lo revisa ahí entra que los colores artísticas entra que más algo de historia ahí entra pero estamos hablando de qué del lenguaje el dúo diseño universal de aprendizaje interrelacionar las demás materias no solo observar lenguaje igualmente tenemos la 3R que hacemos que actividades con la con la materia de lenguaje seguir instrucciones para conseguir materiales reciclables matemáticas igualmente un solo objetivo es ya se lo corrige las actividades el link observar el video realizar 5 ejercicios de restas que tengan 0 en el minuendo realizado más para aspectos comunes sobre la división exacta e inexacta aquí están las actividades de matemática y por último sociales nuevamente un solo objetivo la actividad es como eje transversal igualmente como eje transversal contenido relacionado con las otras materias esa es la metodología del dúo elaborar una línea del tiempo del periodo procrático estamos en sociales elaborar una línea del tiempo estamos desarrollando la escritura estamos aplicando el lenguaje estamos aplicando las flechas las flechas de cronología estamos aplicando matemática el modo viviendo estamos aplicando costumbres estamos aplicando ciencias naturales actividades que puedan relacionarse con las demás asignaturas listo y nos vamos a la prueba para la prueba para la prueba estas pruebas son ya hechas pelador o maniinterpromatos de INEVAL cual es el objetivo más aparte de que estudiante razone piense modif no solamente sea memorístico también es que el docente pueda ya calificar mediante código QR en los celulares en programas en software se lo hace más fácil claro que en Ecuador todavía si existe pero es hay que pagar una mensualidad son muchos docentes no lo hacemos nuestros exámenes ya serían por QR y listo nos ahorraríamos una gran cantidad de tiempo agradecer especialmente a las compañeras que de alguna u otra forma me ayudaron con la corrección de estas preguntas esto es de lenguaje termino sociales no es que el estudiante tiene que hacer con una flecha simplemente seleccionar la respuesta eso es lo que tiene que hacer igualmente no que va a completar con las palabras simplemente seleccionar cual es que vamos con matemática resuelvo si le pongo seleccionar la red la red esta selecciona la respuesta me va a seleccionar y no me va a hacer la operación y tendrá el punto ganado solo por seleccionar al momento de decir resuelvo calculo ya tiene que desarrollarlo y listo espero que se ayuda o lo tenga en mi banco de información y no 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 Gracias.